Hola, tía Marco. Espero te encuentres bien. Te envío este audio para que... De todas maneras, yo ya hablé con Jorge, para que estén al tanto que... Bueno, en cuanto a la luz, ya para ustedes eso es como que es normal. Pero la intervención militar viene dentro... Familia, no es cuestión de... de asustarlas ni nada. Nos acaba de enviar un muchacho de la organización que es del SEBIN al grupo de la organización, pero nos dijo que no mandáramos el audio, pero que lo... Sala situacional, 11 de la noche. Habla el suizo. Para hacer un contexto general de lo que viene pasando en la dinámica de Venezuela, hay muchos factores que van llevándose a cabo y todos tienen interrelación, todos tienen...